Música Música Trabajadora Música Fica Música 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 Bueno, si es que gano, sigue siendo mi Bueno, yo solo tengo piezas ¿Valen también piezas, no? Apíntalo contra el medio para que lo frene Luchamos con un Ford y ya fuimos Oye, Luis, ya es a la bestia de David Luis, la bestia de David Eso es, atrápalo, Orion Sabía que iba a ganar ese orión Sí, ese orión es muy bueno Perfecto para ti, Luis Ya ganaste, Luis Y ya, es el mejor Gracias, muy bien Mamá, aprende la lavadora que sigue en la licuadora A ver, cómprate el sanitario Nunca le he ganado Mira, lo único que es una punta de atrás Y es de volación Dos 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 Uno, tres Te llevo ¿Cuál es el tuyo, Luis? ¿Del medio? Es que lo cuidan Chido Siempre cuando te quedé bien Estaba bien ¿Y el Dragon Super quedó bien? Sí, es que sí, ese no te quedó El rudo va de rojo Sí, la parte del gama va de rojo El otro va de azul Ah, sí, pero en el otro tengo la goma azul Ah, ahora que me acuerdo había otra No se equivoca motor, vamos a ver No se equivoca motor, vamos a ver No se equivoca motor, vamos a ver Por las Luis Atrapalo Llevan dos de Luis Dos de Luis Dos de Luis Tres, dos, tres, dos, uno Tres, tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, tres Tres, dos, uno 3, 2, 1 ¿Los pies están guardados en cajas? De cierto modo las Cosmic eran las que modifique Ah pero la punta de mi cojo le puso un metal quebrado me entendió hacer Y así es invencible Pero no lo puedes usar Ya lo sé que es ilegal Entonces para que modificas luego Que no lo vas a poder usar, no es que en tu casa Si, y contra mi primo jugando El tiene un saber acuario A ver que es acuario Es invencible No es invencible Para mi es un poco invencible No, también depende como esté modificado en esa vida Si, pues si lo modifique yo ¿Qué le pusiste? Muchas cosas Peso Una punta más Un poco de metal en la punta Bueno, yo ya Mi tío modificó algo destructo Si, me dijiste que lo voló Yo no lo vuelvo, o sea Se van preparando mañana contra Luis Contra ese Luis Ay no Y Alan contra Gael A ver A ver Gael Ánimo Luis, si se puede ¿En el azul? Si 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 Luis Si 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 No, me lleva No No, me lleva Eso Eso A el tuyo luces es el plateado? no me llévalo tiene metalpeza el tuyo? de hecho ni me fijé en tu maldita punta ah ya se cual tiene río eso me puede ver su un ali es muy bueno ah ya va luis vamos luis luis llave se avita no todavía se puede todavía se puede no manches lo que no ganaste luis ah ganaste ganaste luis llave bueno luis algo es decir un gran honor bueno para todos los que están viendo esto me gané a Jonathan jajaja va ay ahora si usa tiempo un rock surafa el rock surafa el rock surafa es tuyo verdad Mariano? si lo sabia lo sabia y que hacemos 3 de estas la verdad es que no me hace como la otra no se Jonathan ven como esta Sam? primero tienen que hacer 3 con el mismo no 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 una nada mas quien ganó ahorita? el cual es su segundo baile? no se enseña ya lleva una y asi sale 3 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 12 12 12 13 14 15 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15